Hola que tal mis estimados amigos Xtreme Basers, un gusto saludarlos nuevamente, espero que se encuentren genial. Hace unos momentos me encontraba navegando por Facebook y me etiquetaron en una publicación la cual decía que la marca Kikker estaba anunciando su nuevo Kikker Solo X. Primeramente no la creí muy bien, pero después viendo las fotos me di cuenta que si eran de la página oficial de la marca. Así es que me dio curiosidad de investigar un poco más y justo este día 23 de octubre se está transmitiendo el Kikker Unmask. Que por cierto como pueden observar uno de los que está ahí es Exo Contralto que se encontraba como se caracteriza con toda la actitud. Y bien amigos vayamos a la parte donde anuncian el subwoofer que lo anunciaron como Kikker L7X o Kikker L7X como lo quieran nombrar. Y pues prácticamente en la presentación lo que mencionaron es que había mucha gente que estaba pidiendo que regresara el subwoofer. Que preguntaban por ellos que cuando iba a regresar el subwoofer Kikker Solo X y que pues todos esos comentarios que recibían los tomaron en cuenta. Ya que estuvieron trabajando durante muchos años para traer de regreso ese titán de la marca. Ya que como sabrán anteriormente pues habían sacado nuevos modelos como el Q-Class que era el más grande que había de sus subwoofers. Que bueno particularmente pues si me gustaba el diseño pero pues no me llamó tanto la atención como para adquirirlo. Además que estaban algo costosos. Y bueno siguiendo con la presentación también dijeron que no sabían como expresar esa gran emoción que les daba presentar a su nuevo subwoofer Kikker Solo X. Y como pueden observar aquí hace una como pequeña broma para que se queden con la cara de Watt. Ese es el mismo subwoofer de antes. Pero pues prácticamente es para explicar que el Kikker Solo X ha regresado. Pero no iba a seguir con el mismo diseño y tecnología de antes. Sino que se enfocan en hacer cada vez las cosas mejores y más grandes incluso dijo. Y pues prácticamente pienso que lo llevó para compararlo con el nuevo. Y ahora si llegó el tiempo de la verdad. Como pueden observar el Kikker Solo X de antes lo mueve como que está más ligero. Y el nuevo aparenta como que está más pesado. Y probablemente si, ya se verá con el tiempo. Hey Wattles, aquí tenemos al nuevo Kikker Solo X. Con base a lo que explica dice que llevan años trabajando en él. Incluso aún no está del todo terminado. Ya que pues aún actualmente siguen trabajando en él. Ya que ese subwoofer no va a estar a la venta este 2020. Sino que probablemente a mediados o a finales del año 2021 amigos. Así es que probablemente no sea el resultado final. Si les gusta el subwoofer pues a comenzar a ahorrar amigos. Porque quien sabe cuánto vaya a costar. Como pueden observar el concepto del recone es similar al anterior. Por lo cual si por alguna razón se llega a dañar el subwoofer. Podemos comprar un nuevo recone. Y el subwoofer queda como nuevo otra vez. Y la ventaja que en esta ocasión por ser un producto nuevo. Si habrá recones por un buen tiempo. También algo que me llamó la atención es que dice que tiene una suspensión bastante grande. Y que ese subwoofer alcanza una excursión 50% mayor a la que tenía el anterior. Lo cual me parece muy interesante. Y pues si me parece creíble por el tamaño de la suspensión. Y por la forma de la canasta que viene más profunda. En cuanto a las terminales para conectar el subwoofer. Me parecieron de muy buena calidad y muy prácticas. Ya que en cada una de ellas podemos meter hasta 3 cables calibre 8. Así es amigos oyeron bien 3 cables. Cuando regularmente solamente se puede poner uno. Con el propósito de que se genere la menor resistencia posible desde nuestro amplificador. Y de esa manera tenemos una instalación más eficiente. También que eso nos facilita realizar nuestra instalación en serie o paralelo. Ya que estarán de acuerdo conmigo que muchas veces es un lío meter dos cables en una sola terminal. Para realizar la configuración deseada en la instalación de nuestros subwoofers. Además que dos de los cables los podemos atornillar a la terminal. Como pueden observar la bobina también está mejorada. Ya que es una bobina black coil de 3 pulgadas. Lo cual supone que va a resistir mayores temperaturas que los anteriores. Y lo podremos encontrar en doble bobina de 1 ohm y doble de 2 ohms. Por lo cual lo mismo que antes ¿no? Vamos a poder poner el subwoofer en la configuración más adecuada para exprimir al 100% nuestro amplificador. Y va a soportar una potencia RMS de 2000 watts. En la parte central del motor encontramos una pieza polar hiper extendida. Que mencionan que es para disipar mejor el calor y para tener un campo magnético mayor. Y además más lineal. Lo que se traduce a que va a ser un subwoofer más eficiente. Incluso el presentador dice que le vamos a poder meter los 2000 watts RMS durante todo el día y todos los días. Hablando de un uso común ¿no? Con música. Aquí en esta parte también nos muestran una versión del subwoofer pero partida a la mitad. Para que podamos apreciar los componentes internamente. El cono al parecer a simple vista parece que viene de una mejor calidad. Espero que se hayan resuelto esos problemas que luego se tenían que ya con el tiempo. Se llegaban a despegar de unos como bracitos que tenía en la parte de abajo. Que sostenía el cono y este pues no los tiene. Que bueno ya con el tiempo se irán viendo sus pros y sus contras. También como pueden observar cuenta con doble spider o centrador. El cual también el anterior kicker solo X pues tenía dos centradores. Al menos el 18 no sé muy bien con los modelos más chicos. Pero el 18 si venía con doble spider. Y también como pueden observar el motor del subwoofer está compuesto por tres hileras de imán de ferrita. Algo que me había faltado mencionar es que este subwoofer lo podremos encontrar de 10 pulgadas, 12 pulgadas y 15 pulgadas. Algo curioso ya que en los modelos anteriores sacaron de 10 pulgadas, 12 pulgadas y de ahí se brincaba hasta 18 pulgadas. No sacaron en 15, pero en esta ocasión no sacaron en 18. Particularmente pienso que si ya se animaron a sacar estos nuevos kicker solo X en diferentes medidas. Por cierto los nuevos todos soportan lo mismo 2000 watts RMS. Así es que particularmente pienso que probablemente se encuentran trabajando en un subwoofer kicker solo X de 18 pulgadas. Pero pues ahí ya van a cambiar tanto la potencia, tal vez un poco el diseño del cono. Ya que pues como es un cono bastante grande, pues tal vez ya lleva pues cosas adicionales. Bueno al menos eso pienso yo. Ya lo iremos viendo al pasar del tiempo. Y pues bueno mis estimados amigos Extreme Bassers. ¿Qué opinan del nuevo subwoofer kicker solo X? La verdad particularmente a mi me llego de sorpresa ya que creí que ya no iban a sacar un nuevo modelo de este tipo de subwoofers. Y me imagino que varios de ustedes también. En cuanto al diseño pues me parece un diseño agradable que se ve pues elegante también. Y rudo a la vez. Y a ustedes que tal les parece amigos? Háganmelo saber en los comentarios. ¿Les gustó este subwoofer o prefieren el anterior? ¿O de plano ninguno? Y bueno vamos a hacer algo. Si el subwoofer kicker solo X les gustó. Dejen su pulgar arriba. Y si no les gustó. Dejen su pulgar abajo. Y pues bueno mis estimados amigos Extreme Bassers. Espero que este video les haya gustado. Y háganme saber si les gustaría que mostrara. Nuevos componentes que van saliendo en el car audio. Tantos subwoofers, amplificadores, etc. Y sin más gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video con más Audio Car. Adiós.